¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En que la persona que viene de fuera, pues se tenga que hospedar en un hotel o los Airbnb, ¿no? Entonces aquí les estamos dando esa viabilidad o esa facilidad a la empresa donde van a tener a la persona que viene con seguridad, comodidad y pues en una excelente ubicación. Realmente estamos en un punto donde a pesar de ser en el centro, pero pues las vías para todos lados. Entonces es una de las apuestas que tenemos para acercarnos también y que esta comunicación llegue justamente a los empresarios en ese sentido. Ok, deja platicarte de los accesos. El complejo va a estar ubicado en la calle 21 y 6 de octubre, que tiene esquina con Águila Nacional y estamos en una cuadra de Diagonal Reforma. Ahorita con los estudios que hemos hecho nosotros, todavía es un área que no está tan problemática en lo que es el tráfico. La entrada al complejo está por la calle 6 de octubre, es una calle que está muy ancha, ¿sí? Este, que en realidad si ustedes van ahí ahorita en el día y se paran, es muy poco tráfico la que tiene la calle 6 de octubre. La calle 21 que topa con Águila Nacional, pues ya ven que todos dan vuelta ahí, ¿no? Este es un par vial y ahí sí hay tráfico. Pero nosotros, todo el acceso al complejo es por la calle 6 de octubre, que es una calle muy ancha, que tiene poco tráfico y por eso lo hicimos por ahí. En lo que es este, inclusive la ballena para acceso y descenso, está por 6 de octubre, o sea, por la calle 21 no hicimos nada. Es el frente del desarrollo, ¿sí? Este, exclusivamente. La opción que nosotros estamos haciendo de la renta garantizada es para eso, ¿sí? O sea, no es que esté pensado en lo que tú me estás diciendo de la gentrificación, es, realmente nosotros lo pensamos como una solución para el inversionista, ¿sí? Este, ¿eso qué? ¿De a qué nos va a dar pauta? Pues lo que se renta ahí lo vamos a rentar nosotros. Y nosotros realmente no vamos, o sea, vamos sobre el mercado que tienen los hoteles, ¿sí? Sobre la corta estancia y mercado que tienen los hoteles, ¿sí? O sea, no vamos a competir con la renta normal, se puede decir. Lo que sí te voy a decir, estamos casi seguros, es de que la zona, pues va a subir muchísimo el, 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 la plutonía. Es una, es una, se puede decir una esquina, donde confluyen tres calles, la 21, la 6 de octubre y Águila Nacional. Nosotros vamos a hacer una intervención en todo lo que es, en frente, inclusive, de, de nuestro complejo, ¿sí? De la calle Águila Nacional, tenemos una banqueta que es muy fácil intervenirla, este, aparece que vamos a tener agua reciclada, vamos a poner, poner jardines con reo automático. Y lo que es en frente, por la calle 21, hay seis viviendas que sí, la verdad, están, están deterioradas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a, a arreglar esas viviendas. ¿Para qué? Pues para que se vea todo un entorno. Y, y la realidad de ustedes, o sea, no estamos inventando el agua tibia, esto se está haciendo, sobre todo, en, en Guadalajara y en Monterrey. En DF, pues, ahí es otro lo mismo, que es un desmadre y está muy grande todo, ¿no? Pero lo que es, por ejemplo, si ustedes van a Monterrey, hay una calle que se llama Miriam Zapata, que es el centro que estaba feísimo todo eso. Y están haciendo muchos complejos y están arreglando todo ese tipo de, 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 de calles, ¿va? y lo que es Guadalajara, por ejemplo la colonia americana que hace 10 años, aun cuando estaba céntrico, pues ya eran algunas casas antiguas, casas grandes ya no había gente o sea, había hasta problemas de inseguridad y ahorita en el 2023 la colonia americana fue ganardonada con el primer lugar con la colonia en primer lugar del mundo, o sea, no nada más de Guadalajara entonces aquí por como en la laguna estamos un poquito entrando apenas a esto pues sí, la gente dice el norte, por ejemplo pero el norte tiene menos agua si hay tolvaneras el tiempo de tolvaneras es mucho polvo hay una sola o dos calles para accesar al norte se hace un traficar, por ejemplo el nodo este que está ahí no sé cómo se llama el nodo de Galerías de la Florida pues ya ven que lo arreglaron y pues ya, o sea ya cayó en lo mismo o sea, lo arreglaron le metieron 40 millones de pesos y ya caímos en lo mismo entonces tenemos que aprovechar lo que ya hay vamos a iniciar en febrero de este año que entra en febrero del 2024 este el edificio del distrito central 21 que hace el business comercial lo terminamos en junio del 25 y el residencial lo terminamos hasta diciembre del 25 los servicios hospitalarios pues todos están en el centro para mí que soy lagunera de verdad es un gusto y es un placer ver estos últimos años justamente esa zona del centro que estaba muy abandonada ya es otro centro y sobre todo en la seguridad entonces es algo yo creo muy muy favorable para la comarca lagunera y los contactos sí, a partir de hecho del día de hoy ya como lanzamiento oficial ya vamos a estar tanto en redes sociales en contactos en el área comercial relaciones públicas así mismo y que también los inversionistas bueno, piensen piensen aquí en la comarca como un evento y apostarle a un proyecto tan bonito como este en el caso del residencial que es el de los departamentos tenemos departamentos que son de una recámara desde 52 metros cuadrados hasta de tres recámaras de 86 metros cuadrados el departamento más económico empieza en 1.8 millones de pesos y el más caro en 3.5 millones de pesos entonces este ahí tenemos esquemas de financiamiento muy atractivos o sea este podemos trabajar con diferentes tipos de créditos bancarios inclusive el modelo el modelo D y el modelo C que ya es un departamento de dos recámaras con esos dos se puede puede aplicar un crédito de infonavit ¿sí? esto es muy importante miren este el desarrollo residencial está pensado para tres tipos de clientes específicos uno es la gente joven la gente joven que puede que tiene un crédito un foravit se puede decir y que puede pagar una mensualidad entre 15 y 18 mil pesos ¿sí? luego tenemos otro modelo de departamentos que sirven para una pareja o sea una pareja y máximo dos niños y entre las parejas o sea ya ves que ahorita todas las parejas trabajan igual pueden aplicar entre los dos el crédito infonavit o pueden un crédito bancario ¿sí? este nosotros en el en este lapso que estamos ahorita en preventa este hay que lo que estamos tratando de hacer es de que una persona pueda comprar un departamento como si ahorita tenga la capacidad de obtener un crédito hipotecario pero ¿qué va a pasar? ahorita da cierta cantidad de de enganche y los pagos que le queden como está como pagaría un crédito hipotecario y al final con el crédito hipotecario paga la diferencia ya sea el 60% o el 70% ¿qué ventaja tiene? que todo lo que estuvo él pagando mensualmente ahorita que estamos en construcción se le va a capital ¿sí? entonces le va bajando a la deuda obtiene un buen precio de preventa entonces este claro está pues tiene que esperar la etapa de construcción pero eso entre lo que va a valer su departamento cuando se lo entreguemos o la plusvalía realmente es muy atractivo ¿sí? o sea comprar en preventa un complejo vertical es lo más atractivo que hay actualmente y es en donde como se hace en las ciudades grandes ¿no? entonces tenemos prácticamente podemos cubrir todo o sea la clase media y media alta el complejo va a consumir o sea va a ahorrar entre un 40% más o menos un 40% del agua que si no lo tuviera o sea si nosotros lo hicieramos no reciclamos el agua ¿qué va a pasar? la gente va a lavar sus coches se van a arreglar los jardines se van a usar los inodores pero esa agua ya va a ser en este caso nuestro va a ser una buena recicla crecimiento económico bueno sí definitivamente para apostarle a los inversionistas a un proyecto pues hay un estudio de mercado previo y simplemente lo podemos ver digo yo fui hotelera por años y en hotelería justamente se ve eso cuando le apuestan a construir nuevos hoteles a construir nuevas viviendas realmente es porque da da para eso entonces sí está pensado este proyecto digo ya se tiene un año que se ha estado trabajando en este proceso para ya ya dar esa patadita ya iniciar este año en febrero inicia la construcción entonces sí definitivamente viene un crecimiento industrial viene un crecimiento en todos los sentidos y es por eso que se apuesta a la comarca lagunera y a la comarca lagunera a la comarca lagunera y a la comarca lagunera Gracias por ver el video.